Hay discrepancias entre asambleístas tras la destitución de Sofía Espín y Norma Vallejo, legisladoras sancionadas por obstrucción de la justicia y cobros indebidos a sus asesores, respectivamente. Para Esteban Bernal, del bloque de Creo, la decisión es idónea, mientras que Dori Solís, del movimiento Revolución Ciudadana, califica de arbitraria la expulsión de Espín y Vallejo. La asambleísta Dori Solís se refirió a la posición de su movimiento con respecto a la destitución de las parlamentarias Sofía Espín y Norma Vallejo, bajo un mecanismo que considera injusto y arbitrario. Hemos cuestionado, es un proceso absolutamente guiado por objetivos políticos y no por un debido proceso que lleva a una destitución apresurada, absolutamente manipulada, llena de contradicciones que lo hace la Asamblea, en este caso a dos mujeres parlamentarias, cuando hay una serie de denuncias de los mismos problemas para otros asambleístas que, sin embargo, por pertenecer a las tiendas políticas que hoy están en el poder o en torno al poder, no se les toca. Sobre el tema de los cuestionados diezmos, no fue solo Norma Vallejo, a quien su bancada le dejó absolutamente sola para que sea el chivo expiatorio en este proceso y decir que la Asamblea combate la corrupción, sino que está cuestionado el asambleísta Palacios, está cuestionado Karina Arteaga, está cuestionada la misma presidenta de la Asamblea, y con las mismas supuestas pruebas, que son audios, que son chats, etc., pero eso no se dice nada. De su parte, el legislador denunciante Esteban Bernal justificó los motivos y la legalidad de la decisión. Tuvieron participantes en la comisión multipartidista de sus bancadas, en el caso de la asambleísta Spin, estuvo representada por la asambleísta Valle de su bancada en esta comisión multipartidista, en el caso de la comisión multipartidista para Norma Vallejo, estuvo representada por Noralma Zambrana. Y en este último, inclusive su compañera, que asistió, vio los hechos tan flagrantes que terminó votando a favor de la destitución o de la recomendación de destitución que plantea la comisión, en tal sentido que se cumplió el debido proceso. Creo que fueron elementos que inclusive indignaron a los ecuatorianos, tener un audio en el cual se le exija a un funcionario dar una cantidad de dinero, obviamente da cuenta de manera negativa del nivel al que cayó la Asamblea Nacional. Sandra Vélez, Telera Manoticias.